¡Suscríbete al canal! Más de 50% de agua de estanques ¿Me lo puedo llevar? No me da Vale, eh... Vale, por aquí, ¿no? No, era el teleport, creo Era con el teleport, ¿no? Vale, sí Estaba la cosa complicadísima, ¿no? Habíamos llegado súper abajo Pero estaba la cosa chunga de cojones Eh, había algo ahí Lo que pasa es que no sé No sé para dónde ir, tío Salvo para abajo y abajo, 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 abajo ¡Hala! Cracks Cracks Esos son unos cracks Tío, qué rico Pero, ¿por qué me mato, tío? ¿Por qué me hago tanto daño? Déjame Quita ¿Soy qué? Soy fisita O algo así, ponía Uranio Madre, estamos ya en unos minerales Que flipas Voy a morir Buena, crack Hostia, cuidado Que hay una dinamita ahí Joder Joder, macho Más uranio Más uranio Joder, con las trampas Vale, vida Gracias Está la cosa fea, eh No os voy a mentir, mis panas Está la cosa fea Estos son creo que pinchos Es que no veo No veo salida, ¿sabes? No veo un destino No veo un camino Vamos a liarla aquí Hostias Y por querer coger esa cosa Que no sé qué era Mierda, voy sin agua Ahí está, agua Vale, guay ¡Eh! Una bolita de estas Vale, esto es Berilio Joder Me lo he metido entre ceja y ceja Me lo he metido la hostia entre ceja y ceja El crack Quita Si hay algo por aquí No, no voy a usar el taladro Topacio 150 Madre de Jesucristo Pero me están doy ya unos minerales carísimos Uranio No, pero antes de romper ese Voy a romper estos dos Ya Y este Más uranio Más ver... Joder La de pasta que tengo que tener, ¿eh? Estoy tocadísimo de vida Voy a tirar un teleport, yo creo, ¿eh? Chavales ¡Ay, Dios mío! Este juego es cada vez más jodido Pero... Pero... Jodido al punto de ser injusto ya, ¿eh? Toma, buena hostia Es muy fuerte la piedra aquí Vale, cuidado, no me vaya a matar Vale, uf Quita, coño Sal, por favor Gracias Ah, por un teleport, tío Uf Logro de bloqueado Half-Life 8 confirmado ¿Cómo? Tanque enorme Armadura dura Half-Life 8 confirmado ¿Qué cojones? Vale, cúrame la vida Dame el teletransportador Dame otra dinamita ¿Qué es la linterna carbón? Más es... Vale, me la voy a llevar ya También, ¿eh? Presurizador Me la voy a llevar también De esto tengo topo Vale Pues de este tío tengo todo ya Solo me queda comprarle a este Más dos al terreno Me voy a llevar la pica de plata El taladro Bolsa de Homungus Linterna de aceite No sé qué se ha ido de agua Vale Vale, muy poderoso, ¿eh? Muy poderoso ¡Eh! La misión ¡No me voy a llevarme! Vale Vale Vale, chavales Hemos llegado ¿Qué hay aquí? ¿Area secreta? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Y esto es para ¡Oh! Un topacio ¡Qué rico! Aquí tiene que haber algo, ¿no? Bueno, igual no, pero... No, no hay nada Lo parecía Vale Vale, espabilados Lo estoy rompiendo todo Pero igual no debería, ¿eh? Porque parece que hay cosas arriba A las que no puedo llegar Si lo rompo todo Verilio Vale, simplemente hago así Y arriba, ¿cómo llego? ¿Alguna habilidad aquí en este? No Yo no sé Yo no estoy yendo, ¿eh? No voy a mentir, mis panas Ahí como llego O sea, ahí como llego ¿Cómo abro eso? Eh, habilidad nueva ¿Qué es? Amortiguador de caída Vámonos Sigue explorando, dice No puedo poner esto Entonces, ¿cómo vuelo esto? Amortiguador de caída Eso es bueno, ¿eh? Pero de nuevo Por ahí no puedo ir ¿Cómo se llega ahí arriba, gente? Bueno, tampoco nos hagamos la vida Más difícil Vámonos, ya está Hemos conseguido la habilidad Que teníamos que conseguir Se acabó Mira el Bobo ese Buena crack Oro rojo Madre mía Patapum Dios, qué profundo es esto Hola ¡Viva! ¿Y esto? ¿Dónde estoy? Esmeralda 200 ¿Dónde estamos, gente? ¡Purpurita! ¿Qué va a ser esto? ¿Como un laberinto o qué? ¿Qué va a ser esto? Por ahí no puedo ¿Por dónde es? Por aquí tampoco es ¿O sí? No ¿Dónde estamos? Vale, a ver Por aquí No, por aquí tampoco es Un momento Ah Me lo había dejado ¿Qué es esto? 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 No me jodas Estamos en una zona nueva A ver A ver ¿Qué? ¿La mina va aún más abajo? ¿Eso que hay tus armaduras escarcha? ¿Cómo es posible? Lo único que se supone que debe haber ahí abajo Es roca fundida Ten cuidado, por favor Algo debe estar enfriando la tierra Ahí abajo Debes explorar sin falta lo que quiera Que haya ahí abajo Hidráulica mejorada No tiene ni idea No sé qué Por lo demás eso demuestra que tu tío ha estado aquí abajo Puede ser, si hay suerte Que encuentres la fuente El saber de Joe Ahí abajo Pero tendrías que ir con cuidado Esto es muy raro No solo saber de una entrada Ahí abajo, ¿sabes? Vale, este ya no me vende nada, ¿eh? Este tío ya no me vende nada Y opino que no sé qué No tengas miedo, aprendiz Deja que se ha picado su trabajo Pica de oro Le puedo llevar la pica y el taladro ¿Qué es esto? Ah, pérdida de agua, vale Pica de oro, evidentemente Y el taladrón Pica de platino Estamos en el late game Yo creo ya, ¿eh? Esto huele a late game Pero que flipas Ey, ¿tú qué me cuentas? ¿Me cuentas algo tú? Tiene pinta que estamos en late game, chavales Muere, coño Vale Verilio ¿Esto qué es? Vale Buah, hay un montón de minerales Madre Me encanta el pico, tío El taladro, perdón Me encanta el puto taladro Vamos para abajo Sin miedo Basurita ¡Uy, Dios mío! No esperaba que me fuese a reventar la cara Me compro el teleport Si, ¿no? Muere Buena Vale Vale, por ahora me parece más sencilla Que el nivel anterior, ¿eh? Me revientan la carita Me parece mucho más sencillo que el nivel anterior Hostias Vale Oro rojo Para mí ¿Qué es por aquí? ¿Hay algo por aquí? That's the question No parece Ay, Dios mío Estoy loco Vale, espérate Vamos a hacer una cosa Echamos esto Esto Y... Ahí va, me he equivocado Teleport Vamos Vamos para arriba Pica rauda Joder Pica de platino Me faltan cinco Cinco mierdas de esas, gente La única mejorada Vale, va a llevar el tanque enorme La armadura dura Y ya está, ¿no? Me faltan bolas de esas Ey Por aquí, ¿no? Teleport Ey, tú ¿Hay algo aquí? Ey, hay una entrada ahí Acabo de verla ahora Acabo de verla ahora Bueno, voy a entrar por aquí Bueno, me acabo de dar cuenta ahora Logro es bloqueado El malo Hay que subir así, ¿no? Joder Joder Coño Joder Vale Vale, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta Buena Oro rojo Oro rojo Berilio, berilio Esto Esto es lo que necesito Necesito muchas de estas Buah, qué pocas Vale No está la cosa fácil Hasta luego, ¿eh? Ajá Purpurita Vamos a abrir aquí Para tener más luz Puedo prescindir del pico Realmente, ¿eh? Puedo ir full taladro Vale ¿Qué habilidad va a haber aquí? Porque tengo ya un montón de cosas Buena En toda la boquita Vale Es para salir, ¿no? Joder Vida, por favor Mierda Estoy súper Súper jodido de vida, ¿eh? Hostia Cuidado con la dinamita de ese Dadme vida, por favor Vale Gracias Se lo ha cargado La torreta Wow Uf, habilidad nueva Tecnología asimilada Detector de minerales Oh, pues eso mola Mira Coño ¿Cómo corres? Eso mola, tío Voy a coger este también Guay ¿Esto? What? Ah, vale Por aquí Sigue explorando Yo no me detengo, ¿eh? Ah, había Mira, había Pero, tío ¿Cómo pico eso? Vale, da igual Mira todo lo que hay en el mapa Madre mía Espera Seguimos, ¿eh? Tengo que tener full cuidado Con estas cosas Me ha empujado, tío Me ha empujado Y me ha tirado ahí Me ha empujado con la explosión Qué cabrón Qué cabrón Pero está más sencilla esta fase Que la anterior Fíjate lo que te digo, ¿eh? Al menos a mí me lo parece Me parece mucho más sencilla Que la fase anterior La fase anterior me costó un huevo, tío Me morí mil veces Como el amortiguador ¿Eh? ¡Pum! Vale, aquí entra el teleport Ojo, hay que hacer el teleport Soy retrasado ¿Dónde me he muerto? Vale Vale Vale, buena O sea, pues esta parte está fea, ¿eh? Esta parte está fea de cojones, mis panas Un poco de locura esto, ¿eh? No tengo agua A ver, ¿cómo cojones? Me hago esto, ¿eh? ¿Cómo coño me hago esto sin morir? No tengo agua Tú, pues el agua es clave Ahora mismo, ¿eh? Necesito agua Pues el gusano ese me va a matar En cuanto toque el suelo me va a matar el gusano ese Ambrium Nah, sin agua no puedo explorar esto bien, ¿eh? Voy demasiado lento Uh, mira, agua, que rico Vamos a poner aquí un teleport Lo que más extraña es que no haya Fíjate Loco, me estoy gastando las cosas estas en teleport Soy medio imbécil Me dio, ¿no? Bastante Completamente Me he gastado el salto Oh, qué rico Agua Vale, un momento Ahora O sea O sea, vamos a ver Ahora Vale Joder, cuántas Cuántas rocas de estas, tío Me da igual Si me revienta Por ahí no puedo ir Más para abajo Va para abajo Vamos a ir a ver un mañana Vale ¿Qué, qué, qué, ahí? Joder No hay, ¿esto qué es? Rubí Papi Vale, eh, ¿cómo salgo? ¿Cómo salgo, gente? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me toca autodestruir? No te puedo creer Me parecería tremendamente injusto A ver Vale No puede ser, ¿sabes? Qué pesada eres Vale Vale Vale, listo No está la cosa fácil, ¿eh? Tengo una cantidad de minerales aquí Qué flipas Mil Dandy Dumbleton crece ¿Quién es este pavo? Que sí, que sí Otro Me lo he vuelto a gastar Sin querer Es que así no voy a mejorar esto nunca Pica rauda 20 velocidad con la pica Ojo Voy a comprarme esto No puedo comprar nada de esto Porque me estoy gastando todo el rato Lo mismo Porque soy gilipollas A ver qué ofrece el Dandy este Véndeme Véndeme cosas de esas azules Nos alegra verte, caballero Me parece que has estado malgastando Valiosas oportunidades comerciales No te preocupes, amigo Busco un servicio Y ofertas mejorables Dandy Alexander es un hombre Y ahora es hora de que alguien Trajes un poco de clase a este poblado ¿No crees? Pica granate Estrella taladradora Lo que eres bloqueado Apoya a tu comunidad Hiper taladro Lo que estaría bien Es que me vendieran Las cosas azules En plan 100 de oro cada una O algo así ¿Sabes? Yo lo pagaría Roca de meteorito Ah, que va hacia arriba Una de esas Lo que veo que está haciendo falta Es Uff Agua Falta agua, chavales ¡Hostias! 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 Pero ¿Y esta fase, loco? ¡Joder! ¡Qué hostia me ha metido! Vale, hay que hacerlo con calma ¿No? ¡Uh! ¡Habilidad! ¡Qué rápido lo he conseguido! Impulso estático ¡Uh! ¡Baby! ¡El salto doble de toda la vida! ¡Gracias! ¡Me flipa! Pero aún así no puedo romper Bueno, pues sí puedo El salto doble El salto doble de toda la vida ¡Qué rico! Vale, coño Rompelo Vale, ¿y esto? ¿Eso cómo lo rompo? ¿What? Gente, ¿cómo rompo eso? Así no es ¡Eh, je! ¡Pam, pam! Ah, la tomo por culo No sé cómo romper esto, eh Para coger eso No tengo ni pa' joder La idea Si os soy sincero Au ¡Ey, ey, ey, ey! Dale aquí, dale aquí No, no, aquí, aquí, aquí Vale ¿Me disparas otra vez o qué? Fantástico Vale, qué bueno Qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué bueno Voy bastante apego en el salto este ¿Cómo cojo esto, tío? Es que no lo sé No sé cómo coger eso Es que No puedo pegar en el aire No puedo pegar en el aire, tío A ver Cuánto pasta Me romperé este Así me quito la torreta también de medio Perfecto Vale, toda la hostia para abajo, eh No puedo pegarle Vale, eh, me muero, ¿no? Hasta luego, Heria Un placer Me parece que le pasaba por la cabeza a Joe En el encargado de esta misión Preparando las cuevas Se consigue un montón de pasta, tío Pero un montón A ver, júrame Otro Es que me lo compro por inercia Eh, pica de platino ¿Debería comprarme eso? ¿Debería comprarme eso? Esto El taladro es Dios Venga, avancemos un poquito más y lo dejamos, ¿vale? Que por ahí está bien Hemos avanzado un montón hoy Pero un montón Un Obtinium Un Obtinium No hay nombres, tío ¡Ey! Venga, hacemos esto y lo dejamos Ahora sí que sigue Que he avanzado ya bastante, tío Ah, le pegas y se cierra Vale Buena ¿Y se cierra para siempre o...? Se vuelve a abrir Ah, se vuelve a abrir Ah, que está... Esto se puede romper ¿Desde cuándo? Dame Voy a coger esto Aunque me haga daño 300 pavetes, ¿sabes? Tío ¿Dónde dejé el teleport? Buah, lo dejé súper arriba, tío Bueno Pues ponemos otro aquí Ponemos otro aquí Nos vamos Bonito cofre Toma, nuevo nivel Bolsa gargantúa Gargantúan Vale No voy a comprar más teleports Bueno Lo he dejado por aquí, ¿vale? Hemos avanzado un montón Yo creo que estamos en late game ya Es que... Tela, ¿eh? Espero que lo hayáis disfrutado Nos vemos en el siguiente Chao El primer ¡Gracias! Gracias.